Después de la ejecución de operaciones que permitieron la captura de 11 presuntos integrantes de una banda delincuencial denominada Los Cebolleros, según investigaciones de las autoridades, se pretendía un reacomodamiento criminal, por lo que se logra la captura de una persona quien actualmente estaría coordinando las acciones delincuenciales relacionadas con extorsiones a comerciantes de las plazas de mercado en los municipios de Tuluá y Buga y apoderándose del comercio de la cebolla y el cilantro. Las unidades del GAULA de Policía Valle logran una captura importante que corresponde al cabecilla de la desarticulada banda conocida como Los Cebolleros, que corresponde a Carlos Andrés Dávila Álvarez, conocido como alias Dávila. Este es el cabecilla del cartel del cilantro y de la cebolla larga, que delinquían a los municipios de Tuluá y de Buga. Según la información que tenemos, recogían alrededor de 270 millones mensuales, producto del constrañimiento y obviamente de las extorsiones que esa estructura delincuencial ejercía en las plazas de mercado, como lo decía ahorita de Buga y de Tuluá. Cabe recalcar que la principal fuente de sostenibilidad de esta organización es la extorsión, manteniendo el monopolio de la cebolla larga y el cilantro, toda vez que obligaban bajo amenazas a la compra de dichos productos de manera focalizada a precio estipulado del proveedor que ellos pactan. Además, obligaban al pago de cuotas extorsivas de no realizar la compra de los productos a esta organización, según las investigaciones. El capturado fue puesto a disposición ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Tuluá por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir agravado y constreñimiento.